Saludos cordiales desde la plaza Marpequeña, ciudad de Telde, isla de Gran Canaria, donde en pocos minutos iniciamos el último carnaval de barrio de la ciudad de Telde. Y es aquí donde quiero agradecer a todos y cada uno de los componentes de las parrandas, porque de una forma desinteresada ha dejado actuaciones cobrando para estar aquí y en todos los barrios fomentando este carnaval que se ha perdido y ellos quieren que los barrios también tengan su carnaval. Por lo tanto, el aplauso para todos y cada uno de los componentes de todas las parrandas que se ha hecho presente en diferentes barrios de la ciudad de Telde, así como también en el municipio Gran Canario de Agüímez. Bueno, Luis Benítez y Juan José Oliva iniciaron hace poco más de un año estos carnavales y por supuesto es con Juan José el que me gustaría para cerrar que se haga presente, repito que es el último de esta edición, 2018. Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches Agustín. Se acaba lo que hemos empezado. La verdad y con mucho gusto de hacerlo aquí en mi barrio, en el barrio que yo estoy viviendo muchísimos años y es para mí un orgullo que todos los amigos estén esta noche acompañándome para hacer este último baile de carnaval 2018. Juan José, ¿de qué partió la idea? La idea partió de que nosotros, sabe, que nos vinimos a Telde a ser uno en el Caracol. Luego ya nos salimos de Telde. Del Caracol nos fuimos al Valle. Del Valle nos vinimos a la Sociedad de San Antonio, a la fraternidad. Después nos fuimos, me fui a Agüime, de Agüime a Ingenio. Y de Ingenio volvimos aquí. La idea fue de planteárselo un día que estaba precisamente en el sanatorio y yo le hablé con Julián allí diciéndole al dueño que estamos haciendo esto. Y él me dijo a mí, sí, hombre, sería una cosa buena para traerlo a Mar Pequeña. Pero yo le dije, Julián, pues por mí que no quede, por mí no va a quedar de yo venir a Mar Pequeña. La verdad que me dio un gustazo de estar aquí en mi barrio, ¿no? ¿Y por qué te esconde? No, me escondo para ponerme en el... Ah, pensaba yo, pensaba yo. Sinceramente, Juan José, transmíteselo a Luis, le felicitamos. Ya tenemos casi asegurado el 2019 también, porque esto ha dejado un buen sabor de boca. Yo no tengo sino palabras, lo dije antes, de agradecimiento. De agradecimiento para las parrandas, para sus directores. Quiero decir algo, quiero decirlo aquí esta noche, ahora. He recibido una llamada de auxilio de un barrio de la ciudad de Telde para que le enviara una parranda para una romería esta noche. Dios mío de mi arma, ¿cómo es posible que para una agrupación de las Palmas de Gran Canaria haya cientos de miles de euros, por muy representativa que sea, y para los grupos nuestros de la ciudad de Telde no hay 100 euros. Los políticos y las políticas que corrijan esto cuanto antes mejor. Es lo que pienso y es lo que digo. Bien, amigos. Juan José, ¿algo más? Sí. Bueno, vamos a ver. Es una pena que un acto como este, esta noche lo estamos haciendo aquí en la Plaza de Mar Pequeña, estemos en tinieblas. Es una pena por no bajar la cabeza y por no pensar en el pueblo de que esto es para el pueblo, no es para nosotros. Nosotros venimos aquí, como dije yo, venimos aquí a actuar con nuestras parrandas y a estar aquí con las cámaras para que luego salgan cada una en su televisión. Son televisiones locales. La mía es Canal 15 Televisión. Ahí lo pueden ver, si aquí se ven en Mar Pequeña. Y que luego lleguemos aquí y no podamos tener ni luz para poder que esto tenga la claridad que se merece. Y una asociación de vecinos que está aquí detrás de mí, vacía, con cuatro jugando a la baraja, que no nos den la oportunidad de estar dentro para que hacerlo ahí. Yo lo único que le digo y le quiero decir que la asociación de vecinos es del pueblo. Y es para el pueblo. Nada más. Que no son herederos las directivas de las asociaciones de vecinos. Porque esto no nos ha pasado en ningún sitio. E incluso en Agüime. Nos dieron el casino de Agüime para hacer un evento como este. Y aquí en Mar Pequeña, un barrio. La verdad que le tengo mucha estima. Y que esta noche nos hagan esto. La verdad que es para que se lo piense. Que se lo piense. Que la asociación de vecinos es del pueblo y para el pueblo. Bien, amigos. Más alto sí, más claro no. Juan José, a tu sitio. Bien, amigo. Yo, porque fui testigo de casi todos los actos, de casi todos, digo, quiero que este acto de esta noche sirva como homenaje a ese año 2000. Que aquí, en este escenario y esta plaza, con el nombre de Julián González Santiago y con la colaboración de Antonio Bentancol, hemos fomentado un acto que era orgullo de la ciudad de Teldi, de la isla de Gran Canaria, que era el encuentro de solistas. Todo recordamos que desde el año 2000, aquí, en este escenario, se iniciaba un encuentro de solistas que estábamos todos esperando que viniera la fiesta del calme para estar presente y llenar esta plaza. Por lo tanto, para Julián González Santiago, para Antonio Bentancol, como promotor de este acto importante de la ciudad de Teldi, el aplauso de todos ustedes. Bueno, comenzamos, amigos. Creo que tenemos seis parrandas esta noche. Y la primera, una parranda solera de la ciudad de Teldi, la parranda del vino. La parranda del vino con sus 19 componentes y con José Luis y Cárdenes frente a ellos. Está bien ensayado, lo sabasee y lo va a demostrar una vez más. No puedo decir en el escenario de esta plaza, pero sí en esta plaza de Malpequeña. Amigos y amigas, recibamos con el aplauso que se merece la primera parranda de la noche, parranda del vino de la ciudad de Teldi, Isla de Gran Canaria. ¡Aplausos! 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 Bien, gracias. Al ladito de mi casa vive una nueva vecina con su papá y su mamá una molla ya adivina. Ahí él andaba barriendo yo la hablé y me contestó y al agarrarle la mano su mamá pronto le habló José Espina y nuestro amor terminó Si tú fueras cafetera yo quisiera hacer café Si tú fueras el vestido yo quisiera hacer corcel Si tú fueras el zapato yo quisiera hacer tu piel Si te llamas Josefina yo quisiera hacer José Si te llamas Josefina yo quisiera hacer José Al ladito de mi casa vive una nueva vecina Con su papá y su mamá Con su papá y su mamá con una moña ya adivina Ahí él andaba barriendo yo la leí y me contestó y al agarrarle la mano Su mamá pronto le habló, Josefina, y nuestro amor terminó. Si tú fueras la venera, yo quisieras el café. Si tú fueras el vestido, yo quisieras el José. Si tú fueras el zapato, yo quisieras el tu pie. Si te llama Josefina, yo quisieras el José. Si te llama Josefina, yo quisieras el José. ¡Bailar! Panamá, tierra querida, yo te canto con amor, porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. Panamá, tierra querida, yo te canto con amor, porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. ¡Ay, que viva, viva Panamá! Mi marido se murió y el diablo se lo llevó. Y allá me estará pagando las palizas que me dio. Mi marido se murió y el diablo se lo llevó. Y allá me estará pagando las palizas que me dio. ¡Ay, que viva, viva Panamá! Y ahora, viva Panamá. ¡Ay, que viva, 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 viva Panamá! Y ahora, viva Panamá. Cuando me fui de mi tierra, yo siempre te recordaba, y en mi corazón te llevo Panamá, tierra dorada. Cuando me fui de mi tierra, yo siempre te recordaba, y en mi corazón te llevo Panamá, tierra dorada. ¡Ay, que viva, viva Panamá! ¡Ay, ahora, viva Panamá! ¡Ay, que viva, viva, viva Panamá! Y ahora, viva Panamá. Me voy a vestir de luto con mi barca colorada, porque se ha vuelto mi suena y esa vieja condenada. Me voy a vestir de luto con mi barca colorada, porque se ha vuelto mi suena y esa vieja condenada. ¡Ay, que viva, viva, viva Panamá! Y ahora, viva Panamá. Ya me entregaste a tu vida, ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor. En cambio, yo te entregaba, con todo el alma rendido, pedazo del corazón. Subir, quisiera ir al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Para inundarte con ella, para decirte, muquedo, lo mucho que yo te quiero. Y dile a Dios que lo pueda lograr. La noche. La noche. Las noches largas, muy tristes, se fueron cuando veniste, para inundarla de luz. Para inundarte con ella, para decirte, muquedo, lo mucho que yo te quiero. No tengo con qué pagarla, la dicha ya hay en mi vida, porque mi vida estás tú. Tú, quisiera ir, quisiera ir al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar. Para inundarte con ella, para decirte, muquedo, lo mucho que yo te quiero. Y dile a Dios que lo pueda lograr. La noche. Las noches largas, muy tristes, se fueron cuando veniste, para inundarla de luz. No tengo con qué pagarla, la dicha ya hay en mi vida, porque mi vida estás tú. No tengo con qué pagarla, la dicha ya hay en mi vida, para inundarte con ella, para inundarte con ella, para decirte, muquedo, lo mucho que yo te quiero. Y dile a Dios que lo pueda lograr. Cumbia para bailar. Ha comenzado la fiesta y qué alegre está mi cuerpo. Cumbia para bailar. Hasta el amanecer, hasta el amanecer, en tus brazos quiero ver, los rayos del sol llegar. Cumbia. Cumbia. Con esta cumbia sonando veo el mundo más bonito, y así toda yo la bailo, siento yo un ritmo exquisito. Esta cumbia que yo canto, esta cumbia que yo canto, tiene ritmo y muy alta, por eso me gusta tanto, que bailarla me da ganas. Contigo quiero bailar. Contigo quiero bailar. Hasta el amanecer, en tus brazos quiero ver, los rayos del sol llegar. Contigo quiero bailar. Hasta el amanecer, en tus brazos quiero ver, los rayos del sol llegar. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba volvente, hoy canto porque te vi, cuando pases por el puente, donde corre agua del río. No dejes amor pendiente, como dejaste al mío. Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores. Cállate corazón, no digas nada. Yo siempre te digo vida, que sufro mucho por ti, pero no vale la pena, para que me hagas sufrir. Morena, si tú me quieres, no te lo digas a nadie. Ponme la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores. Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada. Cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, no digas nada. En la cereza de esta madura, eso lo sé, que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón. Cállate corazón, 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 El sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras día madurará. Para abrigo, para mayo, y con la brisa la primera prueba de amor. Para abrigo, para mayo, te entra, y un poquito de coraje y me besará. Y un poquito de coraje y me besará. Y un poquito de coraje y me besará. Recibamos con el aplauso que se merece la parranda del vino. La parranda del vino, como agrupación folclórica, pertenece a la Federación de Folclores de Gran Canaria, que dirige el amigo Jesús Santana Marrero, conocido cariñosamente por su uso. Federación de Folclores de Gran Canaria. Bien, amigo, decirle que dentro de muy poquito está entre nosotros la presidenta de la Comisión de Fiesta, Saro Martel, que también quiere dirigirse a todos ustedes. Bueno, a nuestras espaldas tenemos la parranda Locoretes de Lourdes. Viene del Goro, de la ciudad de Telde, para los que lo ven fuera, a través de los medios de la isla de Gran Canaria. Bueno, son treinta y tantos componentes. La dirige el buen amigo Antonio Guedes. Pero yo no puedo terminar sin felicitarle por ese carnaval de barrio que tuvieron justamente hace poco en ese importante sector como es el Goro de la ciudad de Telde. Enhorabuena, chiquillos, felicidades y que siga fomentando la efectividad de ese Goro de Telde. Repito, amigos, del Goro de Telde tenemos Locoretes de Lourdes, que los abasé y lo demuestra una vez más. Aplauso para ellos. Aplausos. 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 Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso, si la ves llorar Que no te oiga que late tan fuerte, no sea que por suerte Vaya a creer que la estamos rogando, que andamos buscando volver a empezar Corazón, si acaso no puedes, sigáis en las redes Te aconsejo que tengas paciencia, será tu sentencia, sufrir y callar Más como la paciencia se acaba, prepara una vaga Por si acaso el destino te falla y te pinta una raya que no haces lanzar Ay corazón, me apague así Pero no te zorras a ver que si me falle ya puede haber Ay corazón, me apague así Pero no te sobresale, que si me falle ya puede haber Es que le lapar de la cabeza Esos ojos que tanto te miran, que han dicho mentiras Esos labios que tanto has besado y en los que has probado sabor de traición Hace tiempo que te engañaron Hace tiempo que te engañaron y se marrecitaron Ten cuidado con lo que te digan y aunque te maldigan, pobre corazón Ay corazón, me apague así Pero no te sobresale, que si me falle ya puede haber Ay corazón, me apague así Pero no te sobresale, que si me falle ya puede haber Perdí 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 Venía la pobre 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 Y solo Venía la pobre 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 Venía la pobre